Hola, bienvenidos a Hecho Entre Encinas. Me llamo María Isabel. Estoy muy agradecida por vuestras suscripciones y comentarios. Os presento un nuevo tutorial. Hola, soy María Isabel y hoy os voy a enseñar cómo se hacen estos cuadrados de crochet de este cojín que tienen forma de flor. Primero con un esquema y después de manera práctica. Aquí tengo el esquema. Se forman 5 cadenetas y alrededor de esas 5 cadenetas 16 puntos bajos, siempre múltiplo de 4. Se sube con una cadeneta pero esa no la cuento porque se queda escondida. La siguiente vuelta son los bodoques que se hacen en un punto bajo sí y en otro no, que están formados por 5 puntos altos. Al principio son 3 cadenetas y luego 4 puntos altos y en medio 2 cadenetas menos al final que se hace un punto medio alto. La siguiente vuelta hacemos la mitad de la esquina, estas serían las esquinas. Hacíamos la mitad de la esquina con 3 cadenetas, 2 puntos altos, luego 4 puntos bajos alrededor de esas 2 cadenetas, la otra esquina y así hasta que llegamos a terminar la esquina con 3 puntos altos, 2 cadenetas y un punto deslizado con esa primera cadeneta del principio. Bueno, ahora lo voy a hacer de manera práctica. Monto 5 cadenetas, al principio hago, doblo así la aguja, giro la aguja, cojo la hebra, hago una cadeneta pero aprieto y hago un nudo, esa cadeneta no la cuento y ahora hago 5 cadenetas, 1, 2, 3, 4 y 5, lo deslizo por la primera, no por el nudo, sino por la primera, hago un punto deslizado y subo con una cadeneta y ahora hago 16 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5, lo deslizo, 1, 2 y así hasta 16. Cuando termino los 16 hago un punto deslizado por la primera y monto 3 cadenetas y voy a hacer el primer bodoque. El primer bodoque que son con 4 puntos altos, son 5 pero las 3 cadenetas equivalen a 1, que lo dejo a medio hacer, otro punto alto, que solo hago la primera parte, lo dejo a medio hacer, otro punto alto, a medio hacer, ya llevo 4, otro punto alto, ya llevo 5, ahora cojo hebra y las deslizo por medio de todas, se queda abierto, lo tengo que cerrar con una cadeneta, esa no cuenta, ahora hago dos cadenetas y el otro bodoque, me tengo que saltar un punto y lo hago en el siguiente, hay que contarlo muy bien que algunas veces ese punto se queda escondido y no se puede saltar, tiene que haber 8 bodoques en total, múltiplo siempre de 4, ahora hago 5 puntos altos a medio hacer, 1, 2, 1, 2, 3, 4 y 5, las junto todas, lo uno y ahora 2 cadenetas, así hasta 8, como tengo aquí, voy a hacer el final, hago la cadeneta para unirlo y en vez de hacer dos cadenetas, ahora voy a hacer un punto medio alto y lo uno y aquí se queda en medio, porque esto va a ser la esquina, empiezo subiendo con 3 cadenetas, 2 puntos altos y ahora hago 4 puntos bajos aquí, 1, 2, 3, 4 y ahora hago la otra esquina aquí con 4 puntos altos, 1, no, 3 puntos altos, 3 puntos altos, 2 cadenetas, corte, 2 cadenetas y 3 puntos altos, esta sería una esquina, ahora aquí hago 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4 y hago la otra esquina aquí, veis que se va formando el cuadrado, se va formando el cuadrado, aquí haría igual, tres puntos altos, dos cadenetas, tres puntos altos y así hasta el final. Bueno, lo voy a hacer hasta el final, por si hay algún problema, tres puntos altos, dos cadenetas, tres puntos altos, cuatro cadenetas, no, cuatro puntos bajos, vaya, me voy a quedar sin hilo. Bueno, pues el final es un punto, esta esquina está solo en la mitad, aquí tengo que hacer tres puntos altos, dos cadenetas y un hilo aquí a la primera cadeneta del principio con un punto deslizado, es que esta esquina está solo a media. Bueno, pues hasta pronto. Hoy estoy uniendo unos cuadros de ganchillo, hay varias técnicas para unir los cuadros, en este caso he utilizado una que hace realce y lo estoy haciendo con hilo de otro color, porque mi intención es que sirva de adorno, entonces por eso puede, como es un bolso lo que quiero hacer, pues viene bien que quede en realce. Voy a hacer ahora como, así queda y voy a hacer, voy a enseñar como lo hago. Entonces lo uno, los dos cuadros, los estiro bien para que queden muy iguales y empiezo por la esquina, justo en la esquina, aquí, busco el igual en la otra esquina, hago dos puntos de cadeneta y ahora intento unir los bordes, que queden iguales. Hago un punto y otro, queda un punto alto. Vuelvo a unir los dos siguientes, saco la hebra, hago un punto, saco la hebra y hago otro punto. Otra vez, lo voy a hacer despacio, meto la hebra, cojo, cojo la hebra, hago un punto, cojo la hebra y el segundo punto, así, voy uniendo paso por paso, cojo un punto, cojo la hebra y hago otro punto, compruebo que voy igual, cojo otra vez los bordes bien, un punto alto, otra vez, veis como cojo las dos partes, cojo una hebra, hago el punto, cojo una hebra y hago el otro, así hasta que termino. Ya no voy a seguir porque es siempre igual, aquí se ve ya el resultado. Gracias. 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 Gracias.